La investigación realizada por la Fiscalía General del Estado de Puebla para procurar justicia por la privación de la vida de un abogado en el municipio de Huachinango llevó al esclarecimiento del caso y con sustento en ello la institución solicitó, obtuvo y cumplió órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables que participaron en los hechos. El 10 de junio de 2022, un grupo de pobladores de la comunidad de Papatlozolco retuvieron al joven, con el argumento de que se les hacía sospechoso el vehículo en el que se trasladaba. Al afectado bajo el señalamiento del supuesto secuestro de menores de edad, lo golpearon y posteriormente prendieron fuego a la unidad y a la persona, ocasionándole quemaduras que provocaron su fallecimiento. Al tomar conocimiento de los hechos que se registraron en la explanada de la cancha de básquetbol de la comunidad, la Fiscalía General del Estado de Puebla de inmediato inició la investigación. La Fiscalía General del Estado de Puebla esclareció la identidad y participación de personas del grupo de pobladores que presuntamente cometieron los hechos. La institución responsable de procurar justicia solicitó y obtuvo órdenes de cateo a 12 inmuebles y logró la aprehensión de cinco hombres, Oscar N., Alejandro N., Raimundo N., Abraham N. y Osvaldo N. La intervención de la Fiscalía General del Estado de Puebla para cumplir los mandamientos judiciales se realizó en las primeras horas de este miércoles 15 de junio, con personal de la institución y con la colaboración de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. La Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de procurar justicia en este caso y en todos los casos de su competencia.